¿Por qué me mentiste? ¿Tú le dirías a tu familia que mi papá es el hijo bastardo de ese señor? Hoy en BBQ Ya no puedo seguir más en Lima. Me voy a ir. Más emocionante que nunca Mojen todo, que no quede en ningún lugar seco. Estado de los que tiene que prender fuego todo, ¿ah? Causita, yo que tú apago eso. Últimos capítulos de BBQ Empezando a Vivir. Hoy, 8 y 30 de la noche, por América.